Ha llegado el día que tanto esperabas la fecha y la bendita que no olvidarás Hoy cumples quince años, dulce muñequita tus sueños orados ya son realidad Antes eras niña, mi niña chiquita hoy eres señorita de la sociedad No hay nada en el mundo, cosa más bonita que ver tu carita de felicidad Y recuerda siempre estos quince años que a tu vida nunca jamás volverán Y recuerda siempre... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!